1. Jugamos al Mou francés. Juegas solo, sin parejas. 2. Una Jai se mete debajo de la mesa y se la chupa a uno de los cuatro, al azar. 3. Si alguien se da cuenta de quién se la está chupando, fin de la partida, se lleva toda la pasta y todos son amigos. Nadie va a la cárcel por robar un coche, tenía ni razones. ¿Y estaba buena? Muy buena, gracias por preguntar. Dani, ¿qué pasa? Mira, Rae, las cosas han cambiado y yo ya no puedo pasarme la vida robando tapacubos. Adiós. ¿Tú sabes jugar al póker? Campeón de mi barrio. Manrique, me he metido en un lío y debo un montón de pasta. Miguel Ángel Silva Jr., alias Mickey Mouse. Sus negocios abarcan el atraco a mano armada, el narcotráfico, el cobro de morosos, la eliminación de testigos. Mickey Mouse te va a dar otra semana más para que consigas el dinero que le debes. Esta es Tena. Tena va a ser muy amable contigo y se va a ocupar de ti. De verdad, Mickey Mouse, no creo que sea el mejor momento. Yo ahora estoy de arriba. Si lo crees. Dime las partes del órgano sexual femenino. Ovalio, trompa, empa. Malo. Aleta, contraleta, pipa y pipoleta. A Mickey Mouse le ha jodido un atraco que no hacía mucha ilusión. ¿Qué sabes tú del robo? Que es pecado. Suerte no existe. Anda, sube. A ver, que necesito un huerfanito. No sé. Lo mismo que yo, una buena mamadita. Moose.